Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 22 al 29. Después de que Jesús había saciado a cinco mil hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado del otro lado del mar, notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberiades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Carfanaún en busca de Jesús, a encontrarlo, en la otra orilla del lago, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó, En verdad, en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comiste pan, hasta saciaros, trabajar no porque el alimento que perece, sino porque el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron, ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús, La obra de Dios es ésta, que creáis en el que ha enviado. Palabra del Señor Queridos hermanos y hermanas, analicemos este Evangelio. Tras haber elegido a siete servidores, hoy se nos narra en la primera lectura, el misterio propio del primero de ellos. Esteban lleva a cabo su ministerio en profunda continuidad con el del Señor, haciendo suyo el modo de vivir de Jesús, al no hablar por cuenta propia, sino como enviado, desprende un estar lleno de gracia y poder, de sabiduría y espíritu. Esa sabiduría que brota en nuestra vida, cuando permitimos a Dios llevar las riendas, y hacemos del Evangelio nuestro latir. O en palabras del Salmo de hoy, quien recorre el camino de la voluntad del Señor, de lo que con profundo amor quiere Él para nosotros, sentirá la dicha de ver su vida como gracia, presencia, amistad, y compañía de Dios. Por eso, el Evangelio sostiene dos puntos especialmente importantes. Es preciso buscar a Jesús cada día y preguntarnos cómo llevar a cabo lo que Dios quiere de nosotros. Necesitamos buscar a Jesús donde Él está. Porque no basta con sabernos todos de carrerilla. Muchas veces, o cruzamos a la orilla de Jesús, buscándole con tiempo, confianza y esfuerzo, o nos quedamos sin el alimento de vida, consuelo, y fortaleza que Él nos puede dar. Y es preciso preguntarnos y preguntarle cada día, cómo ocuparnos de los trabajos que Dios quiere. Para Jesús es clara la respuesta, creer en Él. Creernos que no actúa porque sí, sino como enviado y testigo del Padre. Creernos de verdad la buena noticia como lo que es, una novedad buena, anhelada, humanizadora. Confiar en Él y confiarnos a Él cada día. He aquí la mayor obra que está en nuestra mano. Esta lógica fue la que descubrió Esteban, en Jesús, e hizo Suya, la lógica de la Eucaristía, que no nos alimenta en vano. Amén.